Este sábado, 15 de junio, arranca el campeonato de fútbol octubrino, 2019. Ven, apoya, y obeaciona a su equipo favorito, quienes se disputan por premios y medallas. Equipo campeón, 300 libras esterlinas, segundo y tercer equipo ganador, trofeos y medallas. Para el equipo, mejor uniformado, 100 libras esterlinas, y premio para el mejor voleador. Elegiremos a la señora deportes, 2019, juegos para niños, gastronomía, y más, más, más. Equipo campeón, 300 libras, club unión, San Vicente, Reina del Cidre, Costa Máquilanga, Club Lucero. Te esperamos este sábado, 15 de junio, 13 horas. Dejan Roy Park, desde 15, 3, 2, 1, al Giro, y vamos.